Yo creo que todos tenemos la incertidumbre y el miedo de cómo va a acabar. Evidentemente, todos esperamos que esto no acabe en un baño de sangre, lo cual sería trágico. Es decir, un país próspero como ha sido Venezuela, que era una de las principales potencias económicas de Sudamérica, que era un país reconocido, etc., primero Chávez y después Maduro lo han llevado a la pobreza más absoluta y a la postración más absoluta. Es una buena noticia que por fin haya una persona que en este caso ha dado un paso adelante, que se ha puesto frente a Maduro, que es un dictador, es un sanguinario, es una persona absolutamente despreciable, que ha llevado a Venezuela, a un país próspero, a la más absoluta de las miserias. Un detalle simplemente. Hace unos años, antes del chavismo, Venezuela generaba alrededor de 3 millones de petróleo diarios. Ahora está en torno al 1,5. Es decir, la producción de petróleo se ha reducido casi a la mitad. ¿Por qué son tan absolutamente incompetentes? Conocemos casos de gente que está, por ejemplo, aquí exiliada en España, ingenieros, etc., que trabajaban en las plantas. Yo, en concreto, conozco un par de casos, ingenieros tremendamente competentes, que trabajaban en las extracciones petrolíferas, tuvieron que salir huyendo de Venezuela con lo opuesto. En lugar de ingenieros cualificados, pusieron a adictos al régimen, que no sabían hacer la O con un canuto, y evidentemente la producción de petróleo en Venezuela, como digo, se ha reducido prácticamente a la mitad en estos años. Eso por poner un caso. Entonces, Venezuela no puede más, el chavismo está absolutamente agotado, ya desde hace años, y luego es muy significativo ver cómo se han retratado. O sea, por ejemplo, el impresentable de Alberto Garzón, hablando de golpe de Estado, y hablando de defender el gobierno de Maduro, cuando es un gobierno absolutamente caduco. Pablo Iglesias también ha salido, se está retratando cada uno.